al inquisidor no le gusta ir contra la corriente no es cierto ni tener el complejo de Adán ni que crean que uno hace las cosas en términos personales pero ya pues Julio Velarde es el colmo realmente no yo lo conozco Julio hace años cuando yo era diputado él estaba en el directorio de Jorge Chávez que puso Fujimori y la verdad no hizo nada desapareció y el Alan García pues en el 2016 cuando necesitaba lavarse la cara de las bestialidades que había hecho en su primer gobierno lo puso al gordito este pues no entonces ahí Velarde se ha tirado 15 años es impresionante y hay gente que lo alucina pues fuera en serie no porque le han dado premios porque el tipo es un pagador pues es un tipo defensor de lo que se llama el sistema neoliberal que creo que ya estamos todos de acuerdo que ha fracasado porque se preocuparon de tener baja inflación reservas internacionales crecimiento del producto y el país es un desastre pues no tiene educación no tiene salud no tiene infraestructura 15 años para hacer una pista en el Jorge Chávez el aeropuerto de chincheros la carretera central sin embargo se han tirado la plata en la interoceánica se han tirado la plata en la refinidad de talara en ese metro y en el gasoducto es decir se han tirado toda la plata del mundo y hay rateros por todas partes caminando pues que no me vean con cuentos que que velarde ese mejor vaquero central del mundo pero castillo el candidato castillo porque para mí todavía no es presidente electo es sapo pues ya lo mandó al pobre franque a que lo convenza a velarde y velarde que tiene pues un ego igualito al de algo más gordo tal vez yo no lo sé ha dicho voy a pensarlo se pasa el velarde garacho y el pobre franque que evidentemente no le debe gustar nada velarde bueno pues si no me sacan y entonces toda esta caracha que tenemos de opinólogos están cantando ya pues el caribeño de una de worry be happy porque velarde se queda bueno le van a poner comunistas pero de repente pues don julio en el directorio se ha soportado a ray gray al clipper a cuba para soportar a pues a los comunistas verarde es un caso realmente es un caso este la duda suave pues la inflación se fue por años del mundo y la fed la fed tiró millones de dólares que él compró con su máquina pues con su maquinita no es cierto por la crisis del 2008 no tienen el encargo del empleo que si lo tienen otros centrales por eso este waldo epifanio el del mef que es otro pata que dios mío no da fuego le metió un artículo una vez que le dijo el mef que es bravo el banco central es papayita pues tiene todo pero velarde tiene prontuario a ojo responsable del fondo de estabilización fiscal que llegó a tener 9 mil 100 millones de dólares en un año solamente reditó 11 millones vale decir la cuarta parte del 1 por ciento con otras palabras 25 por ciento del 1 por ciento y luego luego de dejarse morder por los humanas por ppk y qué sé yo parte del fondo cuando quedan más o menos 6 mil millones en las reservas internacionales lo puso esto por si acaso la calichina esta alba que esté en suiza se lo llevó al tesoro y entonces la fef o el fef tiene sólo un dólar en las reservas velarde jamás compró una bolsa de oro y nunca lo explicó gastó más de 10 mil millones de dólares y mal no recuerdo 10 mil 243 de rings en los años 2013 y 14 por el tapering de la fed ya hubo un tapering de la fed que que dejó de emitir y comprar valores y este eso le valió una denuncia penal de un congresista pero muy mal hecha no y ahí apareció el famoso suac cambiario porque hizo esto porque no quería devaluar porque había 35 mil millones de dólares ahora hay un poco menos 32 33 31 creo de estas empresas residentes peruanas y extranjeras que habían invertido emitiendo bonos corporativos además de los préstamos hipotecarios en dólares y en los carros y él tenía pues que con el descalce la gente dejará de pagar si eso estuvo bien o mal la verdad que me tiene sin cuidado pero ya las mentiras que hizo para no regular la tasa de interés son patéticas ya bueno supongo que así que castigo que no sabe ni lula de estas cosas tomar en cuenta cuando alguien serio y honesto le explique todas estas cosas y además tome conciencia que velarde reguló la tasa de interés el pasado 28 de abril por circular 0 0 0 8 2021 a varias veces la inflación increíble pues todo el mundo calladito en la en la banca mientras que los reactiva unidos no solamente tienen más gracia ya no tiene un año tienen más gracia están avaladas por el estado y los intereses reales son negativos pues porque la inflación baja el interés nominal que pagan un montón de sinvergüenzas que por si acaso son los que fueron a timbear el dólar que se ajustó hacia abajo porque sólo cuando me dije lo voy a pensar el dólar solito se reguló si la verdad yo le he dicho varias veces esto es el perú más trome que macundo esa novela famosa del amigo de vargas llosa gracias chao